Entonces, bueno muchachos, lo primero, les pediría por favor que registren su asistencia el día de hoy, por favor no lo olviden, registrar su asistencia el día de hoy, acá, ¿vale? Ve, perdón, este no es. La asistencia del día de hoy, ustedes son el grupo 45. Entonces, acá, por favor, la que es de 6 a 9, ¿listo? Entonces, bueno, registrar su asistencia. Lo segundo es, pues bueno, voy a, ya estoy acá en el proyecto de ustedes y voy a hacer una nueva, una nueva, voy a hacerlo de cita, ¿listo? Que es lo que me falta. Entonces, vamos a crear una nueva clase. Entonces, cita.cs. Entonces, public la cita. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, dominio, punto. Entonces, de dominio, la clasecita sería, entonces tengo el ID. TID, get set. Entonces, el ID vamos a colocarlo con mayúscula. Luego, la relación a un paciente. Con un médico. 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 Luego, aquí voy a tener, bueno, médico-paciente. Un día. Que es un dat time. Y una hora. Una sala. Ahorita la voy a hacer. Una sala es, pues como el lugar. Y una descripción. Una descripción. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Ya agregué la entidad. Entonces, esto es lo que ustedes necesitan para generar la cita. Una clase, pues reserva cita, como la hayan llamado. Y acá, entonces, voy a crear lo de la sala. Eso es algo adicional que estoy haciendo. Entonces, esto sería sala.cs. Entonces, básicamente, nine space, dominio. Lo que voy a hacer es aquí public en un sala. Y aquí voy a crear una serie de salas. A0, A1, A2, hasta A6, B0, C1, C5, C6. Ahí creé como unas oficinas. Entonces, ¿qué pasa? Una cita, pues cuando yo creo una cita, no debería de ser que el mismo médico tenga a la misma hora y al mismo día. Y en el caso de la sala, pues tampoco deberíamos de permitir que una sala esté ocupada al mismo tiempo. Vamos a hacer la cita de 30 minutos. Entonces, voy a colocar unas anotaciones. En ese caso. En ese caso, el día es require y el datatype, es datatype.pate. Tengo que importar data anotations. Esperen, yo creo que esto requiere reiniciar el Omnichart. Vamos a reiniciar el Omnichart. Veamos. Está reiniciando. Me voy a escoger ahora proyecto. Esperemos. Está reiniciando. Ahí está. Ve que extraño. Voy a cerrar esto y volverlo a abrir. Porque necesito eso, porque me facilita mucho la vida. Entonces, debemos que cargue. Podemos que cargue. Un poquito. Activando extensiones. Tengo más de paciencia. Él me va a seleccionar aquí el proyecto. Qué extraño. Será que me volvió a... A dañar. Un momento. Esperemos. Vamos a ver. Control. Chip. Restar Omnichart. Omnichart.log. Y ya no me voy a escoger el proyecto. Ay, por Dios. Está nine. Vamos a dar el Omnichart. A ver. Que es el Auto-Using C-Chart. De cargar. De cargar. Ya ha salido, ¿no? No, no he hecho. Vamos a ver si carga. Ay, esto no carga. C-Chart extension. Bueno, está desde VHub. Roslinator. Enable. Listo. Vamos a volverlo a sacar. Y volverlo a abrir. Si no, pues, bueno. Hago la importación manualmente. Me dio por fallar hoy. Bueno, está cargando. Está activando las extensiones. Bueno. Aquí no me aparece la lista de proyectos que es lo que no me gusta. Pero, bueno. Entonces, using system.model. Aquí se insiste en model.data-notations. Entonces, ves que aquí me haría incluir el data-notations. Pero no me carga. ¿Por qué no carga el Omnichart? Aquí hay como un error. Ay, Dios. Dios. Vamos a ver. Control chip P. Vamos a ver qué está. A ver. Restart Omnichart. De nuevo. Estaba iniciando. Y Aniquela responde. Un momento. Yo miro aquí una cosa. Leadshare. Tanai. Aquí faltaría como para seleccionar el proyecto. Bueno. No importa. Voy a... Voy a ahorrar esta carpeta. A ver. Y voy a volverlo a abrir. Ya como último intento. Ahí están iniciando. Vamos a ver si me da para elegir proyecto. No. No me da para elegir proyecto. Vamos a ver. Sí. No me aparece aquí como la elección de proyecto. Bueno. Algo pasó. Algo pasó aquí con el... Con el Omnichart. Algo aquí pasó con... Con el Roslinator. Está. Pero necesitaba el C-Chart. Que este tiene el Omnichart. Este es el que tiene el Omnichart. Pero bueno. No aparece. Entonces, bueno. No pasa nada. Yo los Data Notation los tengo en otras entidades. Entonces, pues, bueno. Simplemente lo copiamos. Simplemente que... Pues, me dificulta mal trabajo. Bueno. Ya que... Entonces, aquí tenemos System.Date. Y en el caso de este, sería el Ahora. Require. DataTime. DataTime.Time. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el día como date. Y el time como hora. Nosotros podemos colocar un rango de fechas aquí. Un rango de fechas. Por acá lo tenían. Bueno. La password. La cédula requerida. Y nosotros tenemos un rango de fechas. Voy a... Yo lo hice en otro grupo. Entonces, prácticamente el rango de fechas. Lo tenía para este grupo. Cuando yo hice la cita. Dominio. Entidades. Cita. Entonces, bueno. Time.time. Bueno. Creo que era para el otro. Que lo he hecho completo. Esto es dominio. Entidades. Cita. Y aquí está. El range. Voy a copiar esto. Entonces, para el día. Entonces, entre el 1 de enero del 2021. Y el 31 de diciembre del 2025. Entonces, aquí está. Lo que quiero. Bueno. Ya aquí hice la entidad. Ya aquí hice la entidad. Como... Esto lo perdí. Entonces, voy a compilar. Para asegurarme que todo esté bien. Listo. Hay tres errores. Entonces, el espacio de nombre es datTime. Claro. Porque es using system. Falta eso. Y bueno. Y aquí ya no debería dar error. Listo. Perfecto. Using system. Ya tengo esta entidad completa. Entonces, luego de esta entidad. ¿Qué sigue? Básicamente, en cita. Voy a hacer en el repositorio lo siguiente. Entonces, aquí tengo, bueno. App.dominio. Bueno. Entonces, tengo app.dominio. Entonces, ya tengo cita. Voy a cerrar los otros. Y voy a crear aquí, entonces, en persistencia. Un nuevo repositorio. Entonces, pues, el repositorio implica. Y repositorio cita. Y. Repositorio cita. Entonces, en el repositorio cita, lo mismo. Nyspace. Punta pp.persistencia. Luego acá, public interface. Y repositorio cita. Luego acá, los métodos, que sería y enumerable cita. Y enumerable cita. Get al citas. Luego viene cita. Get cita por ID. Cita. Obtener cita por ID. Y add de cita, que esto recibe una cita. Bueno, creo que es lo que tenemos nosotros. Y entonces, estos métodos los voy a implementar. En el repositorio cita. Entonces, tengo. Ah, bueno. Aquí, de pronto hay que. Bueno, dominio. Ya está. Voy a persistencia. Voy a compilar a ver si hay algún problema. Ah, aquí hay un problema. No se encontró el espacio y enumerable. Entonces, sí, el onnichar me está fallando ahora. Entonces, using system.collations. Esto es lo que me hace falta. Eso es lo que me hacía falta por el y enumerable. Perfecto. Y ahora en el repositorio cita tenemos. Nightspace.hospitalencasa.app.persistencia. Y aquí entonces nosotros tenemos lo siguiente. Que sería. Publicclass.repositorio cita. Implementa y repositorio cita. ¿De acuerdo? Entonces, pues como ven, como no tengo el onnichar, entonces me toca copiar esto. Entonces, bueno, voy a implementar los métodos de esto. Entonces, vamos a hacer los públicos. Vamos a hacer los públicos todos. Los públicos de los métodos. Y acá, private, react only. Entonces, contesto, contesto. Listo. Contexto, contesto. Y aquí entonces vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo acá. Para eso tengo que construir el constructor. Construyo el constructor y dis.contexto igual a contesto. Eso ahí inicializo la variable de contexto. Aquí en innumerable cita, pues básicamente es fácil. Retón. Dis.contexto.citas. Ah, bueno. Pero no le añadió el contexto, ¿no? Entonces, public. Debes set. Citas. Cita. Entonces, sería citas con gate set. ¿Listo? Entonces, aquí añadió eso. Y ahora sí ya lo puedo usar. Entonces, citas. Punto. Entonces, de aquí ya tengo todo. ¿Sí? Ya tengo todo. Pero me faltaría como lo que hace falta. Include médico. Incluir el médico. Incluir el paciente, ¿no? Para poder consultar sus datos. Recuerden esos includes. Esos includes son súper importantes. Y este include me obliga a insertar las siguientes dependencias. Aquí faltan unas dependencias que serían. Using. Perdón. Using hospitalen casa.p.dominio. Esa es una que me falta. Y using, para el innumerable, system. Punto. Playsheets. Luego, using. Para el include. Para el include, debo de agregar. Para el include. Voy acá. Persistencia. Para el include. Bueno, debo agregar toda esta agenda. ¿Listo? Entonces, este ya está. Framework.com. Framework.com. Listo. ¿Dónde el build? Vamos. Listo. Dos errores. Repositorio. Cita. No implica. No. Ah, bueno. No he implementado todo. No he implementado todo. Entonces, bueno. Ya tengo esto. Y ahora, get cita por id. Es lo mismo. Es lo mismo que este señor. Solo que le ponemos un punto. First of default. Donde ponemos que la tabla c. Sería c.id igual a la id que ingresa. Eso es todo. Y ahora, añadir cita. Entonces, en añadir cita está la clave. De lo que vamos a hacer. En añadir cita vamos a tener lo siguiente. Entonces, lo primero es que, pues, yo puedo añadir una cita directamente así. Entonces, cita, nueva cita, es igual al contexto punto add y meto la cita que ingresa. Y, finalmente, contexto punto saveChange y aquí, bueno, punto entity. Y acá, entonces, retorno eso. Eso es lo que nosotros hacíamos. Pero, ¿ya qué va a pasar? Aquí vamos a cambiar esto. Porque esto no lo puedo hacer yo así directamente. ¿Sí? Porque, pues, no tenemos ninguna restricción. Y aquí añadiría la cita sin ninguna restricción. Aquí es donde vamos a imponer las restricciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, por ahora no voy a añadirlo. Voy a consultar. Primera, entonces, tengo dos restricciones. Primera. El médico. No debe tener una cita entre la hora de la cita y 30 minutos después. ¿Sí? ¿Listo? Porque pusimos que era eso. Y segundo, una sala no puede tener una cita al mismo tiempo. ¿Sí? Pues, porque, pues, una sala usted no la puede ocupar por dos médicos diferentes. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Bueno, entonces, la primera restricción, ¿cómo sería? Entonces, buscamos cita, citas cruzadas, una cita cruzada. Entonces, ¿qué es una cita cruzada? Básicamente, va a cumplir lo siguiente. Que el médico.id sea igual a cita.medico.id. Primero, búsqueme la cita de ese médico. ¿Sí? Ahí me busca las citas que están con ese médico. ¿Sí? Aquí es igual, igual. Búsqueme las citas que están con ese médico. Correcto. Eso es lo primero. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Esperen a ver si lo puedo bajar así. De ese médico que cumplan eso. Entonces, luego, que, y, que, ah, bueno, y, que, cita, c, punto, hora, da igual, igual, a c, ta, punto, hora. ¿Sí? Entonces, búsqueme las citas que sean de ese médico y que sean a la misma hora. Pero, como yo tengo una restricción de que son 30 minutos, o sea, son 30 minutos, entonces, búsqueme una cita que comience a la misma hora y termine antes de 30 minutos después. ¿Sí? Termine 30 minutos después. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Básicamente, voy a cambiar esto un poco el orden. Entonces, la hora de aquella cita es igual, es mayor o igual, verdad que la hora es con mayúscula, que es mayor o igual, bueno, primero que el día sea el mismo, ¿listo? Que el día sea igual al mismo, o sea, pues tiene que ser el mismo día, y que la hora sea mayor o igual que la hora de aquella cita, y cita.hora sea menor a estricto que c.hora.adminutes30. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo allí? Básicamente, búsqueme citas que cumplan, que sea el mismo médico, que sea el mismo día, y que la hora esté en un rango de 30 minutos. O sea, que la hora que yo voy a proponer sea mayor o igual que la hora de la cita, y menor que esa misma hora más 30 minutos. Es decir, como estoy asignando 30 minutos, entonces aquí hago la restricción. Cada 30 minutos, entonces, como la cita puede empezar a las 9 de la mañana, yo no puedo programar ninguna cita desde 9 hasta 9.30. Esto se hace con esto. Ahí busco citas que hayan a esa hora. ¿Sí? Busca, visita cruzada. Luego pregunto si hay una cita a la misma sala. Y sigue la misma idea. Cita, cita espacio, voy a llamarlo espacio. Entonces, es la misma idea, es la misma idea, solo que ya no va a ser indicar por médico, sino por sala. Básicamente. Verificamos, aquí en cita punto salvo. Verificamos básicamente que la sala no esté ocupada en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro una de estas dos? ¿Qué pasa si yo encuentro una de estas dos? Si encuentro una cita cruzada, o encuentro que el espacio está usando a la misma hora, ¿podré generar la cita? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podré guardarla si alguna de las dos consultas me da? No debería. No debería, correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que cumplirse lo siguiente. Que cita espacio sea igual a null, y que cita cruzada sea igual a null. ¿Sí? O sea, ambas deben ser nulas, para yo poder agregar la cita. Entonces, ahí ya puedo hacer eso. ¿Sí? Ahí ya puedo hacer eso. La puedo añadir. Casi tal. Si eso, si eso, ambos son nulos, entonces, sencillamente ya puedo añadirla. No hay ningún cruce. Y en otro caso, retorno nulo. ¿Sí? Con eso le estoy diciendo al frontend, cuando devuelvo nulo, estoy diciendo que vea, esa cita no se puede asignar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un cruce de hora. Hay un cruce de hora. Como la cita la estamos haciendo cada 30 minutos, entonces, dejamos un espacio de 30 minutos. Porque si no, colocaríamos exactamente la misma hora. Pero como tengo un cruce de 30 minutos, esta consulta nos ayuda. A encontrar las citas que inician en esa hora, o inician entre esa hora y 30 minutos después. Coloco menor estricto, porque pues, la cita sería desde 00 hasta la 29. Hasta la 29. Entonces, y el día debe ser el mismo, obviamente, ¿no? El mismo día y a la misma hora. Entonces, ahí ya estamos regulando eso. Muy bien. Y acá, sencillamente, si no encuentro ninguna cita, que esté a esa misma hora, o sea, si no encuentro nada de eso, que esté a la misma hora, entonces, allí ya puedo guardar la cita. Ya puedo guardar esa cita sin ningún problema. Entonces, vamos a compilar, porque no tengo, pues, en mi disposición de los nichas, hay dos errores. El tipo innumerable en género no se puede utilizar, porque me hace falta, ¿en dónde está el error? Miremos los errores, y los corregimos. El repositorio cita en la 14. A ver, el tipo innumerable no se puede utilizar con argumentos del tipo, no se puede usar con argumentos de tipo, que es extraño, y innumerablecita, así es que funciona. Me dice en la línea 14, no se puede utilizar con argumentos del tipo, esto está rarísimo. Esperen, yo veo acá, me baso mucho en lo que yo tengo acá, y innumerable, miren, aquí yo estoy haciendo lo mismo, buscar la cita por la hora y por el médico, y innumerablecita, y hay que añaden aquí, pues yo añade ahí lo mismo, dicen collation, ah, ok, es punto genérica, genérica, using system, me falta también. Como les digo, es bastante complicado trabajar sin error, no. Bueno, cita no contiene una definición para médico, porque médico es con, mayúscula. Médicos con mayúscula, aquí me había equivocado, había puesto los datos con mayúscula. Bueno, y aquí creyaría de darle. Listo, cero errores. Bueno, muchachos, ¿qué sigue aquí? Lo que va a seguir aquí es, vamos a integrar esto, acá. Recuerden, en el startup, vamos al front-end ahora, vamos a integrar el repositorio, el repositorio cita. Recuerden, tener un mismo contexto para todos, ¿vale? Un mismo contexto para todos. Entonces, services, puntuadas singleton, y repositorio cita, y un repositorio cita, context, ¿listo? Eso es lo que hay que agregar ahora. Ya hacemos la conexión del repositorio con el front-end. Entonces, ya con eso, ¿qué nos falta? Nos faltarían las respectivas listas. Nos faltarían las respectivas listas. Entonces, bien, entonces, para hacer eso, bueno, ya tengo cita, ya tengo sala. Para antes de hacer esto, nos toca hacer las respectivas migraciones. Voy a intentar hacer la migración, sé que va a fracasar fuertemente. .NET EF Migration ADD Entonces, esto sería lo de cita, menos startup project, los puntos slash hospitalencasa.pp.frone Vamos a ver si la hace. Bueno, entonces, en el build, ¿ahora qué le pasa a usted? Compilación correcta. Muy bien. Ah, bueno, está fallando entonces en el acá. Veamos si lo puedo corregir directamente. New repository, y repositorio cita, bueno, el contest, ah, es contesto. Ese es el error, es contesto. Entonces, vamos acá. y nos hizo la migración, donde EF database. .NET, menos, menos, menos startup project, los puntos slash hospitalencasa.pp.frone y bueno, yo nunca pude con este error. imagínense, está agregando, está agregando, está agregando pues cosas nuevas y falla. Entonces, pues, lo que toca hacer es lo siguiente. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto, vamos a conectarnos. Ah, no, aquí está el script. Entonces, grupo 45, que son ustedes, vamos a borrar la base de datos. Pues, porque la vida es así. Vamos a conectarnos a este y la borramos. Listo. Luego esto que implica las migraciones. Las migraciones tenemos que borrarlas y volverlas a hacer. Es muy maluco, pero bueno. Y luego la aplicamos, la migración. Perfecto. Ya hemos aplicado la migración. Entonces, ya está todo conectado. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Lo que vamos a hacer luego es generar como aquí tenemos las restricciones de cita, tenemos los los data annotations. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es básicamente hacer las vistas. Sí, es lo que vamos a hacer las vistas aquí en las páginas. Vamos a crear una de citas. ¿Cómo hacemos eso? Debemos ir al frontend. y acá, acá entonces, vamos a buscar el comando 6, número 6 de memoria. Déjenme ver. ¿Qué está por aquí? New page, aquí está. Entonces, vamos a poner lisita. Voy a conservar la nomenclatura que usé acá. Es lisita. Entonces, sería aquí en gestor citas. Pero pues, como acá lo tengo así, entonces sería cita. Vamos a añadir cita como página. Y vamos a añadir cita a desde cita como página. Sí, vamos a añadir ambos como páginas. Bueno, entonces acá ya añadí la vista. Sí, y aquí añadí la vista que necesitaba. Entonces, ¿qué va a seguir ahora? Vamos a hacer la conexión entre esto y el resto. Voy a dejar solo cita aquí, voy a dejar solo el repositorio cita. Cerrar todos a la derecha. Listo. Entonces, vamos a abrir estos dos que me interesan. Entonces, lo primero que hay que hacer es aquí en el layout vamos aquí a cita. Cita. View imports. Acá está. Share. Layout. Vamos a añadir al menú que teníamos. Por acá teníamos un menú. Tenemos un menú con drop down aquí. Historias médicas, gestionar anotaciones, gestionar historias médicas y voy a añadir uno nuevo. Que sería este de aquí, otro div. Gestionar historias médicas. Ah, bueno, esto es un divider. Aquí otro. Aquí está. Vamos a añadir cita. List cita. Gestionar. Citas. Vamos aquí a añadir. Ya lo conectamos. Entonces, vamos a verificar que efectivamente quedó conectado. Como no cuento con el on-e-char, prefiero compilar y hacerlo acá hoy. Eso nos dio bien y donde en RAR. Vamos a ejecutar el servidor. Entonces, vemos localhost 5001 y aquí en gestionar historias médicas, gestionar citas. Por ahora está vacío. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, bueno, descansemos unos 15 minuticos. Deberíamos hasta las 7 y 20 y aquí yo ya conectaría conectaría pues lo que sería esta generación de citas. ¿Sí? Esta generación de citas. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, esto es lo más importante. ¿Sí? Esto. La búsqueda de citas que hayan con el mismo médico o la misma hora. Es lo que ustedes deben hacer como clave. Si ustedes encuentran alguna cita que cumpla esos requerimientos, entonces, sencillamente, no lo agregan. Para agregarlo, todo lo que se cruce debe ser ¿Sí? Debe ser. Entonces, acá voy a pausar y seguiríamos entonces con la cita.